hay que pareciera que no me conoces oye pero qué barbaridad que no ves que yo soy tu madre punta porque si ustedes se dan cuenta ninguno de mis tres hijos son mi réplica se podrán parecer en algunas cualidades obvio porque mamá dónde está chichi entendiste bobo no se avisa y algo me tengo que arrepentir bueno de otra de las cosas y es mi verdad ya muchas personas para este momento conocemos la historia de juan osorio niurka y bovilarios pero ahora distintos medios de comunicación aseguran que juan osorio pronto le realizará una prueba de adn a su hijo emilio osorio parece ser que los escándalos siempre estarán atrás del productor juan osorio después de haber vivido un gran romance con niurka marcos en su peculiar relación ambos tuvieron un hijo llamado emilio osorio actualmente él es un joven actor de 22 años de edad pero muchas personas aseguran que emilio se parece más a bovilarios que ni a juan osorio estos rumores han estado ahí a lo largo de los años y parece que nunca acabarán y eso no sabes cómo mejor yo la vida porque yo me había zapado ya me estaba logrando medios aseguran que el productor está pensando seriamente en realizarse una prueba de adn para poderle poner punto final a estos rumores de una vez por todas no obstante esta no es una gran razón para realizarse esta prueba sino que algo tiene que ver el testamento del productor porque fue remover y revivir todo ese proceso si me arrepiento y luego juan osorio actualmente mantiene una relación con una joven actriz llamada eva daniela ella nació en 1995 cuando juan osorio ya tenía 38 años de edad eva daniela hoy tiene 26 años mientras que juan tiene 64 a pesar de esa enorme diferencia de edad ambos aseguran que están muy enamorados y felices tanto así que desean tener una boda de ensueño en la playa la cual aseguran hasta será televisada y se estará transmitiendo en vivo y a todo color por televisa debido al gran interés que tiene eva daniela en su pareja es que el productor ahora quiere hacerse esta prueba de adn lo que sucede es que eva daniela ha mencionado que desea tener al menos dos hijos con juan osorio por esta razón quieren saber si emilio es hijo biológico del productor o no juan osorio hace unos días dio a conocer que ya tiene listo su testamento en el cual están incluidos sus hijos juan miriam sabrina y por supuesto emilio debido a esta relación tan diferente que tiene juan osorio y eva daniela se dice que a quien en verdad le urge esa prueba de adn es a la joven actriz si juan osorio parte de este mundo eva daniela podría obtener más porcentaje si dejan a emilio fuera del asunto mientras tanto bobilario se ha mostrado bastante nervioso pero aún así ha asegurado que emilio si es hijo de juan que él no tiene que preocuparse de nada sin embargo varios medios de comunicación han vuelto a remarcar que existen evidencias de que niurka y bobby estuvieron juntos antes de que niurka se embarazara de emilio las fechas como que cuadran bastante bien y esto no beneficia mucho a juan osorio aún así es importante mencionar que esta prueba de adn aún no tiene fecha tal vez sólo se trate de un rumor inventado por medios de comunicación pero eso sí niurka marcos ya dio a conocer su opinión con ese lenguaje tan particular de la cubana niurka aseguró que no le teme al resultado pues sabe que emilio es hijo de juan aún con todos los rumores y evidencias encima el amor que le tiene juan osorio a emilio es enorme prueba de esto es que en todas las producciones que ha hecho juan osorio ha tratado de meter a su hijo emilio dándole trabajo como actor y presencia en medios de comunicación si el resultado llega a ser cero favorable para juan esto no le haría mal a los sentimientos que tiene hacia su hijo aunque se dice que va daniela piensa todo lo contrario prácticamente ella le tocaría un pedazo más grande del pastel digo de la herencia de juan osorio este fue el muro de la fama dale like a este vídeo suscríbete y síguenos en facebook pero antes de que te vayas chécate este vídeo espero que tengas un excelente día nos vemos muy pronto bye